Suavemente, bésame Que quiero sentir tus labios besándome otra vez Suavemente, bésame Que quiero sentir tus labios besándome otra vez Suave, besame Suave, mis labios tienen Suave, es de secreto Suave, con ese beso Suave, y no lo encuentro Suave, un beso suave Suave, yo te amelo Suave, un beso tuyo Suave, no me quiero Suave, besame Suave, me quiero sentir tus labios besándome otra vez Suave, besame 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 Yo me despierto Yo me despierto De ese rico sueño Que me dan mis besos Suavemente Suave, besame Yo quiero sentir tus labios besándome otra vez Suavemente Suave, besame Suave, besame Suave, besame Suave, besame Suave, besame Suave, besame Con calma, dame un beso en el profundo que me llega al alma, dame un beso más que en mi boca acabe, dame un beso despacio, dame un beso suave, suavemente. Con calma, dame un beso despacio, 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 dame un Échate por acá, tú a ver, ¡dámelo!